Hola que tal amigos de Veravisión Deportes, el día de hoy nos encontramos en la Casa Club del Equipo León después de la victoria de este fin de semana 6 a 2 contra el equipo de Veracruz. Nacho González nos habla acerca de cómo se encuentra el equipo y cómo se plantearán este fin de semana en el Estadio Caliente allá en Tijuana. Buen día, bien, muy contento, realmente se siente el ambiente comprometido de todos nosotros, creo que estamos desempeñando buen fútbol, además de los buenos resultados, creo que vuelve a ser ese León convincente de muchas llegadas, con solidez atrás, creo que con buena posición en medio campo y bueno, eso nos da mucho para imaginar y comprometernos aún más. Sí, tenemos que seguir peleando estos dos últimos partidos, son rivales complicados, si bien le dimos vuelta al inicio del torneo, hay que cerrar bien para llegar con un convencimiento y un fútbol cada vez mejor a la liguilla y poder estar más sólidos en todos los sectores de la caña. Es importante estar dentro de los primeros cuatro para decidir cerrar en casa, creo que es un factor muy importante y te repito, más que la posición en la tabla, yo creo que hacer convincente nuestro fútbol y cerrar estos dos últimos partidos para llegar de mejor manera a la liguilla. A mí me llena de orgullo pertenecer a esta institución y a un equipo que tenga tan grandes jugadores. Lo que vino a imponer el profe tácticamente creo que nos vino a ayudar, a reforzar. Hoy por hoy vemos jugadores como Rifle que están en un gran momento haciendo grandes jugadas, Mauro consagrándose como goleador, Chapo volviendo a filtrar esos pases que está acostumbrado, Elías en un gran momento como nos tiene acostumbrado y la incorporación de Iván, que realmente lo está haciendo muy bien. Hoy por hoy, ante la ausencia de Osvaldo, Cornejo lo está haciendo de maravilla. Y si me voy de uno en uno, creo que el que está jugando lo está haciendo muy bien y el que está esperando está en un gran momento. Entonces creo que es un equipo redondo para pasar por un buen momento. Un rival complicado que pelea cada pelota, que va a muerde en cada sector de la cancha y que aprovecha las jugadas que tiene arriba. Tiene jugadores importantes y que tuvieron un mal comienzo y después lo fueron revirtiendo. Pero bueno, allá es complicada la cancha y todo, pero no es una excusa. Nosotros tenemos que ir a buscar el partido. Sí hay cierta rivalidad importante contra ellos. Desde la historia del ascenso creo que ha habido partidos importantes, decisivos. De dejarnos fuera, de dejarlos fuera. Es un rival que se ha caracterizado de mucha rivalidad contra León, pero nada en especial por tratar de dejarlos a ellos afuera. Realmente nos preocupamos por lo nuestro.